... Se trata de que se multipliquen los actos y que sea una llamada de atención. Y este año se ha escogido como tema central el de los incendios que han asolado nuestro país, que tiene que ver mucho con la despoblación. Bueno, vamos a comenzar con un minuto de silencio en solidaridad con el recuerdo de las personas que han fallecido, de la gente que lo ha perdido casi todo y también de los bomberos forestales que hoy se congregan en Madrid por sus reivindicaciones porque están en una situación laboral, dicen ellos, que es bastante precaria y que eso también está influyendo. Entonces comenzamos con ese minuto de silencio. Ahora daremos lectura al manifiesto. En los ocho primeros meses de este año, España ha sufrido 54 grandes incendios de más de 500 hectáreas y se han quemado un total de 252.700 hectáreas de superficie forestal, que eso equivale a un tercio de la Comunidad de Madrid o a toda la masa forestal que tiene esa comunidad, para hacernos una idea. En la última década, la media anual de grandes incendios ha sido de 14 y se han abrasado una media de casi 70.000 hectáreas. Es decir, este año ha sido más de cuatro veces lo habitual en la última década, que ya era muy alto. Los incendios de este verano ya han causado tres muertes, han provocado heridas a 58 personas y han obligado a evacuar a casi 24.000 personas entre el 8 de junio y el 7 de agosto, según un informe de los fuegos en España de la Dirección General de Protección Civil. La correcta gestión de las masas forestales es el mejor instrumento para prevenir incendios, pero también para hacer frente al cambio climático y a otros retos que tiene España, como la despoblación, que es la principal causa del crecimiento desordenado de los bosques y la gran acumulación de combustible que soportan. La relación entre despoblación e incendios forestales es clara y cierta. En los pueblos abandonados, los incendios se propagan de forma descontrolada y el fuego arrasa sus montes e incluso sus casas. Nuestros montes son fuente de riqueza y de trabajo, en base a los aprovechamientos forestales tradicionales, madera, leña, resina, setas, caza, compatibles con la silvicultura, la agricultura y ganadería, además de un enorme potencial de actividades turísticas, recreativas, deportivas y sociales. Por eso los montes tienen que estar correctamente gestionados. Solo un medio rural vivo e implicado en la gestión de su entorno, colaborador en la prevención, será capaz de llevar a cabo esta tarea. Gracias. 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 Gracias.